Fijar población, dinamizar la economía y ayudar a los sectores más vulnerables. Todo ello forma parte del plan Rehabitare, que este año alcanza ya las 58 viviendas rehabilitadas en la provincia. Una iniciativa que tras 12 años en funcionamiento sigue apostando por el medio rural. Enseguida les acercaremos las novedades del Rehabitare como están. Muy buenas tardes hoy. Además, en el marco de la pandemia hablamos de la situación de saturación que se está viviendo ya en atención primaria. Desde la Junta le ponen el calificativo y hablan de médicos al borde de la fatiga. Se están realizando cientos de pruebas PCR al día y eso dificulta la atención ordinaria. De nuevo, el número de positivos semanales supera las cifras de hace siete días. La presión hospitalaria de momento aguanta. La Fundación Díaz Caneja cumple 25 años y para conmemorarlo ha editado una publicación en la que narra su historia, desde su creación como centro de difusión de la obra del pintor palentino y la cultura de estas tierras hasta la fecha. Este centro ha recibido desde entonces a más de 300.000 usuarios. Los ayudantes de sus majestades de Oriente ya están en la capital. Han vuelto a instalar el Palacio de los Reyes en el convento de San Francisco y ahí esperan a todos los niños y niñas para vivir una nueva aventura. Una de las iniciativas estrella del programa navideño de la capital ya está en marcha. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de baloncesto porque el Easy Charger Palencia ha anunciado tres positivos de COVID en el equipo pero también hablaremos de fútbol. Porque el Valencia Cristo Atlético afronta la última jornada de la liga antes del parón navideño. Lo hace contra la gimnástica segoviana un equipo al que no han podido vencer aún desde que Gala se sienta en el banquillo morado. Se lo contábamos ayer, se daba luz verde a la dosis de refuerzo para los mayores de 40. Pero ¿cómo se va a gestionar esta vacunación en Valencia? Pues ya como conocemos que habrá un nuevo vacunódromo, aunque de momento no hayan fijado esa nueva ubicación, pero están estudiando diferentes opciones. La aparente tranquilidad en el exterior de los centros de atención primaria no es real. Hay que tener en cuenta que los sanitarios pues en este momento están al borde de la fatiga. Y puede dar lugar a equívocos. Vine para pedir cita médica, lo he tenido que hacer por internet porque los teléfonos están saturados, y no dan abasto, la verdad. Hoy lo he encontrado muchísimo más lleno que otros días. Que tengamos paciencia, que lo hacen lo mejor que pueden y paciencia. Los trabajadores puertas adentro aceptan la situación. Tenéis más trabajo de lo habitual. Bueno, estamos en pandemia. Y redoblan esfuerzos para que la atención COVID no dificulte la ordinaria. Hay municipios donde ya se ha hecho prácticamente a toda la población, ¿no? Por el número de contactos. Hay que tener en cuenta que se realizan más de 600 pruebas de PCR diarias en este momento. Ese mayor volumen de pruebas se nota. Alejandro se encarga del traslado de PCRs para su análisis. No es que te toque hacer más viajes, pero de llevar una cajita solo a llevar tres, a lo mejor, ¿sabes? Y el volumen ha crecido mucho. Más pruebas, más casos. Esta semana en Palencia los positivos vuelven a crecer. Los casos, sí que las cifras están muy altas. Estamos ya en lo que vamos de semana por encima de los 500, 536 en concreto. La vacuna sigue siendo el arma. La campaña infantil va a muy buen ritmo. El lunes se comenzará en el medio rural y de cara a enero, primero con los mayores de 50 y después con los mayores de 40. Para su administración, se trabaja en un nuevo centro de vacunación masiva. Abandonar la carpa instalada junto al centro de salud de la Puebla. De momento, la presión hospitalaria aguanta. Bueno, esta sexta ola no da tregua a nuestra provincia porque en las últimas horas se han notificado 125 nuevos positivos. En estos momentos hay 44 brotes activos con 152 casos asociados. Hay dos altas más que ayer, 2.605. Y no hay que lamentar nuevas víctimas mortales. El total de decesos en hospitales se mantiene en los 509. Miramos los indicadores de riesgo. La incidencia 14 días se dispara y sube 70 puntos hasta los 750 casos por cada 100.000 habitantes. También se dispara 7 días, donde está ya en los 474. La UCI se encuentra al 30%, es decir, con 6 personas ingresadas. Y la ocupación en planta está en el 3,26, lo que se traduce en 14 pacientes ingresados. Y al sindicato de enfermerías se denuncia a SACIL porque incumple, dicen, la normativa de la Bolsa de Empleo en plena crisis de falta de enfermeros en Castilla y León. Insisten en que la normativa que lo regula establece que debe haber una fecha de corte al año que debe contar con 20 días entre la publicación del BOCIL y la propia fecha, por lo que este año ya no da tiempo. Consideran vital hacer que funcionen las bolsas porque de lo contrario no se pueden incorporar más sanitarios. Pero hoy además hablamos de vivienda, de iniciativas que existen para solucionar la falta de ellas en el medio rural. Este programa ha hecho posible que 58 viviendas estén ya rehabilitadas. Una inversión total de 2,8 millones de euros a finales de legislatura. En 2023 calculan que el número de ascender hasta las 75 en la provincia palentina, es decir, 17 más, con una inversión de 3,7 millones. El número se multiplica si hablamos de Castilla y León. Hasta 352 viviendas están ya rehabilitadas por un presupuesto de 12 millones de euros, un valor que se va a duplicar al final de esta legislatura, llegando a los 24 millones de euros y a las 513 viviendas. Hacer de la rehabilitación de viviendas en el medio rural una oportunidad de futuro para los pueblos más pequeños es el objetivo de este programa del Rehabitare. Después de más de 10 años de proyectos, continúan trabajando para llegar a más gente. Marta Caña. El programa Rehabitare continúa su trabajo en Valencia. Lo que comenzó siendo un programa piloto en 2009, se ha convertido en un fuerte impulso para muchos municipios de nuestra provincia. La iniciativa pretende dinamizar la economía, fijar población y apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Uno de los retos más importantes de la Junta de Castilla y León y las diferentes instituciones es conseguir que la población se fije no solo en capitales de provincia, sino también en los diferentes municipios de nuestra comunidad. Lo que no puede pasar es que alguien lo decida y no encuentre un sitio para vivir una vez que lo ha decidido. Por lo tanto, la vivienda es una condición necesaria. Uno de los problemas que se encuentran quienes quieren trasladarse al medio rural es la vivienda. Es en ese momento cuando entra a jugar sus cartas el programa Rehabitare. No podemos dejar pasar ninguna oportunidad de que quien quiera ir al medio rural no lo haga. El programa nacía en 2009, pero tras los años de parondados por la crisis del sector de la construcción, tuvieron que parar. Fue en 2016 cuando decidieron recuperar esta iniciativa. Solemos denominarlo de economía circular porque verdaderamente es la cuadratura del círculo. Lo conseguimos todo, conseguimos los objetivos públicos, además reactivamos la economía, y conseguimos también que la población en el medio rural se sienta a gusto. ¿Pero por qué es tan importante este programa? Una clara conexión con la política de vivienda social que hace la Junta de Castilla y León y la que se ha sumado también la Diputación. Porque esas viviendas van a ser ocupadas por personas que tienen una cierta vulnerabilidad fundamentalmente económica, pero no solamente de ese tipo. Y hacer gracias a esta fijación de población que se recuperen otros servicios como las escuelas. En alguna ocasión hemos conseguido incluso que a través de esos jóvenes que tienen hijos se abran las escuelas y se mantenga también la vida local. Una iniciativa que en Palencia acumula ya 58 viviendas rehabilitadas. Hoy el coronel Jesús Manuel López Moreno ha tomado posición del cargo de subdelegado de defensa en Palencia. Sustituye así al coronel Carlos Hidalgo que llevaba seis años al frente. Hidalgo ha agradecido la labor de las personas que han trabajado con él durante estos años así como el buen trato recibido por las instituciones. En esta etapa ha intentado acercar el ejército a la suciedad. Algo en lo que su sustituto quiere seguir trabajando. La intención de transmitir y difundir, continuar con la difusión de la cultura de defensa en toda la provincia de Palencia y en toda su provincia, fomentar el reclutamiento entre nuestros jóvenes y que dicho reclutamiento pueda ser inclusivo y represente a toda la sociedad española y luego continuar estrechando relaciones con todas las instituciones, organismos y la sociedad en general de Palencia. Y la empresa redactora del Plan de Movilidad Urbana o Sostenible ha presentado en la Comisión Informativa de DUSI del Ayuntamiento de la Capital una serie de datos para seguir mejorando la movilidad. En la ciudad se realizan un total de 253.000 desplazamientos diarios, 3,23 por persona. El 53%, más de la mitad, se hacen a pie y tan solo el 1,10% lo hacen en bicicleta. El resto, 835, se realizan en vehículo privado y solo un 4,3% en autobús urbano. El uso del taxi, la moto y el patinete eléctrico es minoritario. También se desprende de estos datos que el uso del coche es más común entre hombres que entre mujeres y que el grado de ocupación diaria de los aparcamientos en la zona hora supera el 82%. La pandemia impedía el pasado año la celebración de los 25 del Museo Díaz-Caneja. Cuatro años antes se ponía en marcha la fundación encargada de divulgar el legado y la cultura de Palencia. Hoy se ha presentado un libro escrito por Rafael del Valle para conmemorar esta importante efemeridea. Es la exposición que en la fundación que lleva su nombre muestra la obra de Caneja. Lienzos con esos ocres que salieron de la paleta de un artista que supo como nadie blasmar la esencia de Tierra de Campos. Este libro recoge lo vital de esta figura para Palencia y lo que la Fundación Díaz-Caneja ha hecho en este último cuarto de siglo. Este es un centro cultural por excelencia, centro cultural que tiene las tres fases que le permiten dedicarse totalmente a la cultura. Por un lado el núcleo fundamental que es el museo y después las actividades también artísticas como son las temporales y después los actos complementarios que nosotros llamamos que son todo tipo de actos culturales. Una publicación necesaria que nos cuenta las vicisitudes en la puesta en marcha de este centro cultural, 25 años de trabajo que evidencian los datos. Durante todo este tiempo más de 320.000 usuarios han pasado por esta sede. Se han realizado 167.000 visitas virtuales en los últimos años desde que la Fundación se apuntó al carro de las nuevas tecnologías. Durante estos años se han realizado y se dice pronto 107.000 actos. Esta publicación de la Fundación que ya ha editado más de 60 textos es obra de Rafael del Valle quien de manera altruista ha trabajado para conseguir que este centro sea lo que es hoy en día. Fue una actividad novedosa el año pasado y el éxito que cosechó les ha llevado a repetir. La Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas ha vuelto a permitir a los oidantes de sus majestades de Oriente que instalen en el convento de San Francisco. Allí, ya convertido en Palacio de los Reyes, esperan a los pequeños para vivir una nueva aventura. Atención, niñas y niños, requieren vuestra ayuda en el Palacio de los Reyes Magos. A una compañera, a Tamar, se le olvidaron las coronas. Yo le dije que las cogiera a ella, pero ella le dijo a Valdomar que las cogiera, pero ella estaba con los camellos, no se había enterado, yo estaba haciendo la contabilidad. Un caos. Los ayudantes de sus majestades os necesitan para solucionar este pequeño problema. Debemos recurrir a un experimento alquímico para traerlas de vuelta, desde donde nos las hemos dejado. Tienen que ayudarnos, tienen que venir a echarnos una mano y a vivir una pequeña aventura con nosotras. Les gustó tanto la aventura que vivieron en Palencia las pasadas Navidades que han decidido repetir. Pues estuvieron muy a gusto la ciudad de Palencia y este año han querido repetir y establecer su observatorio astronómico en este convento de San Francisco que han transformado todos los espacios. Os esperan en el interior de San Francisco donde se quedarán hasta que lleguen sus majestades. Hasta el día 4 de enero, de 6 a 9 de la noche, la entrada es gratuita, un recorrido libre, simplemente estarán cerrados los días 24, 25, 31 y 1 de enero, pero el resto de días permanecerá abierto. Así que venir con ganas de disfrutar es el único requisito casi imprescindible, diría yo. La ilusión de las Navidades, la magia para los pequeños, ya está en marcha en la capital. Y el escritor granadino Reinaldo Jiménez recogía de manos de la presidenta de la Diputación el quinto Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique. Está dotado con 6.000 euros y también con la publicación de la obra ganadora que en este caso es el libro de poemas titulado Sobras de Pan. Este libro ya se acaba de publicar por el sello Ediciones Cálamo en la colección de poesía y se presentaba coincidiendo con el acto de entrega del certamen literario. Para el ganador la inspiración la encuentra en los clásicos y entre ellos en Jorge Manrique, que es su base de la poesía. En mi poesía para mí son imprescindibles mirar hacia los clásicos, hacia los temas de los clásicos, porque cuando perduran, cuando esa llama persiste todavía, a pesar de los siglos, es porque hay algo que es diferente y que sería de necio ignorar. Muy buenas tardes, Hugo. Hola, Lola. Bueno, comienzas hablándonos de fútbol. Eso es, empezamos hablando de fútbol. Hablamos del Palencia-Cristo Atlético que disputa el último partido antes del parón navideño en la balastera. Nuevo partido en la balastera después del de la Copa contra la gimnástica segoviana. Equipo al que no han conseguido vencer con Rubén Gala en el banquillo. El domingo a las 5 de la tarde el Palencia-Cristo cierra este año 2021 con su segundo derbi consecutivo. El conjunto de Rubén Gala, séptimo, recibe en la balastera la gimnástica segoviana en duodécima posición. Hay que ganar todo lo que sea derbi y no derbi. Al final nosotros queremos optar a ese ascenso y vamos a hacer lo posible por tenerlo. El cuadro segoviano está igualado a puntos con la zona roja, pero le salva el gol a verás. Aún así son cautos los morados. Es un rival que el año pasado ha ascendido bastante sobrado con el Palencia y que no ha empezado muy bien este año, pero que ahora ha pillado una buena racha y va a ser un rival bastante difícil. El encuentro será un buen termómetro para saber cómo se encuentran los palentinos tras su compromiso de Copa del Rey contra el Español. En el equipo somos 22 y juegue quien juegue yo creo que puede competir cualquiera. Entonces hoy estamos entrenando y he visto al equipo bastante bien, de físico también bastante bien. El Palencia-Cristo está a dos puntos del playoff y a cuatro de la zona roja, por lo que este choque se antoja crucial. Aquí en Segunda Ref todos los equipos son buenos, todos los equipos suman, tienen grandes jugadores y ningún equipo nos va a regalar nada. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos y sacar todo lo que podamos. Después de este partido la plantilla tendrá descanso por las navidades y reanudará la liga el 9 de enero enfrentándose al Corucho en casa. Y continuamos hablando de fútbol y del resto de competiciones que se disputarán este fin de semana en nuestro capítulo polideportivo. En tercera de la federación el Palencia Club de Fútbol recibe al Numancia B el sábado a las 3 y media en los campos del FIA. Son octavos los de Paulino que bajo el mando del albaceteño suman pleno de victorias en casa. Con esta jornada cerrarán la primera vuelta. En regional de aficionados importante duelo entre el primero y el segundo de la tabla. El Becerril viaja a Segovia el sábado para enfrentarse al Unami que ahora mismo ocupa el puesto de líder pero que podrían recuperar los Terracampinos con una victoria. El Villamuriel es décimo clasificado y recibe al Monteresma de la zona baja en el Rafael Vázquez Sedano el sábado a las 4. Por su parte a la misma hora el Palencia Cristobé ocupa la tercera plaza pero debe certificar sus opciones de acabar arriba contra el Usama al que recibirá en el Otero. En primera nacional masculina de Balomano el Pizzería La Nona Talleres Fran Balopal recibe al Cafestos Cafasturiano. Han recuperado sus mejores sensaciones los de Fernando Hernández tras una mala racha y pueden alcanzar el sexto puesto si vencen a los habilesinos. En primera nacional femenina el domingo viaja el Palencia Turismo para enfrentarse al Lechegaz Azamora. Son terceras las de Valeria Flores que siguen a la caza del líder el de Porcil Fuentes Carrionas que recibe ese mismo día a la una de Ciudad de Salamanca en el pabillón de Santibáñez de la Peña. En división de honor B de rugby el Colina Clinic Palencia recibe al Zaraut en la balastera el sábado a las 5. Siguen colistas los de Javi Garrido sumando un solo punto por bonus defensivo pero tendrán una nueva oportunidad de lograr su primera victoria frente a su afición. Y malas noticias para el Easy Charger Palencia que ha confirmado tres positivos de COVID en el equipo. El club ha suspendido todas las actividades y entrenamientos hasta nuevo aviso. Se adelanta el paro navideño para los de Pedro Rivero. La federación ha confirmado además el aplazamiento de las dos próximas jornadas el 21 de diciembre en el pabellón ante Forza Lleida y el 28 en Melilla. Dato importante para todos los que hubieran adquirido entradas para los compromisos se podrán reembolsar o cambiar estas entradas. Mala noticia para el Easy Charger Palencia pero esperemos que sus jugadores se recuperen pronto. Ya nos irás contando Hugo. Hasta luego. Hasta los 8. Frío para el último fin de semana del otoño. Vamos a verlo. Despedimos la última semana completa del otoño con temperaturas más bien frías. La mínima podría caer por debajo de los 0 grados en la zona de la montaña palentina y la máxima alcanzar únicamente los 11 grados aunque en algunas localidades no pasará de los 8. Cielos parcialmente cubiertos, eso sí, con tendencia a despejarse y sin posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada del sábado. Lucirá el sol, de hecho, en algunas localidades como Buena Vista de Valdavia o Saldaña. Temperaturas que también en la zona de Campos alcanzarán los 9 grados pero caerán y mucho podría ser hasta los menos 4 grados. Toca abrigarse también en Villoldo, Cisneros o San Cebrián de Campos. Cielos despejados en Monzón o en Fuentes de Nava pero, como decimos, mínimas excesivamente frías lo que corresponde a un mes de diciembre. El Cerrato también lucirá el sol durante toda la jornada pero no quitará de la sensación de frío que nos acompañará durante todo el día. Temperaturas que podrían alcanzar los 10 grados pero, por contra, podrían bajar hasta los menos 2 o menos 3 grados. Mismo panorama que encontramos en las localidades del Alfon de la capital. En la ciudad, temperaturas que oscilarán entre los 10 grados y los menos 2. Nubes de evolución con tendencia a despejarse a lo largo de la jornada. De cara a los próximos días podrían mejorar ligeramente las temperaturas. La Diputación de Palencia convoca su decimosexto concurso provincial de Belénes que repartirá 2.000 euros en premios. Las entidades y particulares del medio rural participantes pueden inscribirse hasta el 19 de diciembre. Se establecen dos modalidades, familiares y entidades, con unas dimensiones mínimas diferentes. 3 metros cuadrados en los Belénes instalados en domicilios particulares y 6 metros cuadrados en el segundo caso. ¿Ya conoces Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. Diputación ha abierto ya al público sus tradicionales Belénes, uno de ellos en el Centro Cultural Provincial. Se trata de un nacimiento histórico obra del grupo belenista La Adoración, propiedad de José María Villa. Está compuesto por más de 120 figuras pintadas al óleo. El segundo se ha instalado en la oficina de turismo en la calle Mayor de la ciudad. Se trata de homenajear a la Catedral de Palencia con motivo de sus 700 años. La escena del misterio se ubica en la cripta. Así nos vamos, más información hoy a partir de las 8 y mañana lo más destacado de la actualidad semanal a partir de las 2. Que tengan buena tarde y feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!